Señal memoria Muy buenas noches, muy buenas noches A nombre de Cinevisión, bienvenidos a Guerra de Estrellas Aquí está nuestra Karinete, que se puso un trapo azul lindo Trapo no Trapo no, vestido ¿Ese es de verdad o está prendidito? No, está prendidito Ahora lo jalo a ver si está de verdad Pero tenemos hoy unos premios maravillosos de 112.350 pesos Inclusive una estufa de 42.000 Inclusive una estufa de 42.350 pesos Tenemos a doña Carmenza de Cárdenas, que es la delegada de la Inspección de Rifas, Juegos y Espectacles Para ver que por favor no soplen, no soplen Presentemos a los concursantes Tú señalas la lista, Juan Guillermo Palacios Juan Guillermo Palacios Y Mari Cardona Y Mari Cardona Juan Guillermo Palacios Señal Memoria Imágenes y sonidos para la historia